Ya tenemos claro a nivel conceptual que es una función par, ¿cierto? Ahora, de esas alternativas que están allí, ¿cuál no es una función par? Pausa el video, analiza cada opción por separado y básicamente allí obtienes la conclusión de cuál no es par. Hay tres que sí, una que no. Pilas con eso. ¿Listo? Empecemos. Si hacemos el análisis a cada alternativa, mira que lo más importante es que la función cuando es par, ahí de hecho te lo plantea, que cuando la función evaluada en un valor X da lo mismo que la función evaluada en el mismo valor X, pero de signo opuesto. Es decir, que si tú colocas F de 2, el resultado te da lo mismo para F de menos 2, que sea el mismo número, pero de signo contrario. ¿Ok? Entonces, basado en esto, tú tienes que ver cuál opción te sirve a ti. Y podemos ir probando con cada alternativa. Puedes hacer esto, si metes el 2 y el menos 2, la que te dé igual, eso es par. La que no te dé igual, pues ya no es par. Entonces allí puedes ir haciendo el análisis. Pero si vemos cada alternativa, tienen algo en particular cada una. Hay potencias que son pares en las opciones. Por ejemplo, la opción A. La opción A dice F de X igual a 2X elevado a la 4 menos X al cuadrado y le estamos sumando 3 medios. Mira, no te pongas a sustituir valores. Interpreta, analiza, ven conmigo. Cualquier número que tú coloques aquí positivo o negativo elevado a la potencia 4, el resultado va a dar positivo. ¿Ok? Es decir, si tú colocas 2 y menos 2, da lo mismo. Aquí, si tú colocas 2 y menos 2 y lo elevas al cuadrado, da lo mismo. Que lo multipliques por 2, después lo restas y le sumes 3 medios, eso te va a dar lo mismo. Quiere decir que esta función es par. ¿Ok? Ya con eso concluye. La siguiente función. Vamos a hacerlo alternando. Vamos con la D. La función P de X. P de X dice logaritmo natural de X elevado al cuadrado menos 9. No te asustes porque veas logaritmos y no, qué difícil, qué complicado es esto. No, pero ya va. Interpreta, porque la paridad es simplemente que dé lo mismo para un valor positivo y un valor negativo. Mira. Si tú colocas aquí un valor cualquiera, 3, suponiendo que es 3, y lo elevas al cuadrado, y ahí te dice 3 al cuadrado, 9. Ahora coloca el menos 3. Menos 3 al cuadrado, 9 también. Y le restas el 9, le sacas el logaritmo. Independientemente de lo que pase, el hecho de que tengas potencia para el resultado va a dar positivo. ¿Y eso qué significa? Que esta función es una función par. No importa si metes un valor negativo y positivo, para esos dos valores en particular, el resultado es el mismo, siempre y cuando estés metiendo valores que pertenezcan al dominio de la función. ¿Ok? Listo. Función par. Ya sabemos que esta es par también. Ahora vamos con h de x, que es la opción c. h de x dice que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3. Sucede lo mismo. Si tú colocas allí un valor cualquiera, lo elevas al cuadrado, sea positivo o negativo, al elevarlo al cuadrado, te da el mismo resultado para que tú le sumes 3 y le saques la raíz. Conclusión, esta función también es par. Haz la prueba. No sé, por ejemplo, 6. 6 al cuadrado, 36. Súmale 3, 39. Raíz cuadrada de 39, 6 punto algo. Menos 6 ahora, menos 6 al cuadrado, 36. Súmale 3, 39. Raíz de 39, 6 punto algo. Da lo mismo. Entonces son tres funciones que son pares. Queda claro ya que la b sería la que no es par. ¿Por qué? Porque la b te está diciendo x, que es g de x, te dice x al cuadrado más x menos 2. ¿Dónde está la clave para que esta no sea par? La clave está en que esta no es par por este término que está aquí, que la potencia es 1. Cuando ahí la potencia es 1, aquí sí, efectivamente tú colocas cualquier número. Lo elevas al cuadrado y sí, muy bien. Positivo o negativo da lo mismo. Pero aquí, cuando tú colocas 2 o menos 2, con este signo va a cambiar la cosa y el resultado se modifica. Por lo tanto, allí tú tienes que la función g de x, cuando tú lo evalúas con el valor positivo y lo evalúas con el valor negativo, los dos resultados son distintos y al ser diferentes, esa función no es par. Espero que haya quedado muy claro. Mira cómo se implementa con ejemplos esa parte conceptual. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao. 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 Gracias.